¡Gracias! 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 ¡Repite, por favor! La Yegua número 6 debe repetir en la pista dura por después de la posición. A la prueba individual con el número 6, encantadora de la ilusión, con 49 meses de edad y con balazán, es una hija de firmamento de abuelita en la atracción de la ilusión. Fue vuelvo a tener nuevo atractivo de la pirámide, tiene un registro certificado de Cava, India, Peña. Sus criados, sus criadores son Octavia Enrique, Arpelaez Giraldo y Mauricio Arango González. Y sus propietarios son los mismos señores, Octavia Enrique, Arpelaez Giraldo y Mauricio Arango González. Hasta en el primero la ilusión en Montenegro y Monta Raúl Julio Rojas. Con el número 6, encantadora de la ilusión. Una dama ha extraviado su estuche con las gafas adaptadas. Las gafas que no le sirven sino a ella. Entonces, por favor, si alguien se encuentra un estuche con unas gafas adaptadas, por favor traemos a la mesa del opusión. Son las gafas con fórmula de ella. Muchas gracias. repito una dama nervioso escuche con las gafas aracadas tiene las gafas en la forma de ellas en lugar de beneficiar a otra persona que ya le ha causado un daño en sus ojos entonces si alguien se encontró un escuche con unas gafas dentro otras gafas de fórmula otras gafas aracadas para una persona les doblamos el favor de acercarlas aquí a la mesa de lópez vamos a irnos otra vez a decir por favor señores a la primera zona de espera vamos a ir hasta el fondo y esperamos a que llegue el número uno de acercarlas aquí la primera zona de espera va a irnos otra vez a irnos otra vez a ver y ya está va a irnos otra vez 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 a la mantez de la plaza Esta es una calificación de lo que fue de forma unánime, con tres jueces, aquí encontramos una yegua de buen pulmario, una yegua clara, una yegua de alta compuencia, siempre en la misma tonalidad, con ese orden, con esa ejecución, con esa disciplina. Para ella, que en un próximo gusto, la cinta suele primero. Y sigue en el orden, la yegua número tres. Póngale en movimiento, una yegua bastante correcta, una yegua que se escucha con mucha claridad, en esos cuatro, en la palanca de los cuatro tiempos, en la palanca del paso minocolomiano, bien colocada de cabeza, una yegua cómoda, una yegua suave, una yegua que no tiene el pulmario y la discusión de la frecuencia de la colocada anterior, porque creo que hace las cosas muy bien, para ella con muchísimo gusto, la cinta roja de esa fe. La yegua número seis, porque la entiende. La yegua también de buena condición, de buena calidad, pero por qué bastante suave, también de mucha facilidad en su conducción, no tiene esa exuberancia en la parte de su genotipo y en la parte de su tamaño. Por esta razón, queda detectada en la cinta amarilla de los tres. Cinta roja de segundo puesto para la número tres, doble dulce, corrieta de Chapala. En la cinta amarilla de tercer puesto para la número seis, encantadora de la edición, en la yugía desde el momento de la cual hiaconica, en la atracción de la edición, su acuerdo moderno, atractivo de la edición, sus creadores y complementarios, Gabriel Patricia Peláez, Eunice Bárgat, el lector de la ilusión de Montevideo y el doctor Raúl Pudedo Rópez.